¿Cuál? Sí, sí. Porque ya no serví. Estaba muy negra. Ah, pero pensé que así... Y se sube en la lancha y se hunde la lancha. Mis papis, mis amores chiquitos, donde quieran, andan con los otros. Ya, anda todo malo, pero ahí anda. Ya, se van a ir a pescar. Se van a pescar. Guau. Toma, agarra los gorjitos. Ey, ten mucho pescado, ¿ok? Qué piernotas. Fiu, fiu. Ya, fiu. Ya, fiu. Ya, fiu. Y luego. Ahora sí, gorjito. Tus últimas palabras, hija. Tus últimas palabras antes de subirte a la lancha. Mis últimas palabras es que si me muero, el teléfono es de Grisi. No, no, Jenny. Pues qué pedo. El teléfono es de Grisi. La tarjeta de mi beca es de 18. ¿Y cuánto es para mí? Ahí se lo reparte, son cuatro. No, no, no. No, no, no. Estaba. No, no. No, no, no.